¿Cómo se hace la exploración de la oración? Después de haber abocado yo mi necesidad de hablar, de pedir, he podido calmarme suficientemente, mi taza ha sido vaciada, el té de la taza, está ya liberada para que la taza pueda recoger un nuevo té. Por lo tanto, yo callo, él habla. Pero en esta segunda fase también podría todavía haber expectativas, me dirá, no me dirá, qué me dirá. Eso también tiene que ser superado en un tercer momento en el que ninguno de los dos habla, los dos nos escuchamos. En una presencia todavía dual, pero en silencio, porque la comunicación ya se ha establecido en un lugar más hondo de las palabras. Pero ese tercer estadio no es el último tampoco, porque ahí todavía había dualidad, hay dos separados. El cuarto estadio es ninguno habla, ninguno escucha, solo hay silencio. Hay la plenitud del silencio, que es el lugar originario de la palabra. La palabra es una comunicación. Cuando se ha establecido la comunicación, la palabra se sumerge en el silencio. Y este es el camino en el que tratamos de introducir hacia esa profundidad de la interioridad. Orar no es más que intractar e ir a ese lugar original donde podemos recibir cada instante con la inocencia de un niño. Cada cual tiene que ver cómo integra, o sea, yo creo que es indispensable e imprescindible encontrar diariamente espacios de silencio para conectar con esa profundidad. Y luego vincularlo con la vida ordinaria.